Ya estamos en el bloque 2 de nuestro programa. Seguimos recorriendo la ciudad de Lincoln, capital de los carnavales artesanales, y después nos vamos al otro extremo. Te llevamos a descubrir circuitos mágicos de Europa. Mi nombre es Mario Tarelli, yo soy gerente de la Agencia Municipal de Carnaval de Lincoln. Tenemos un desfile de 7 noches, en las cuales durante el recorrido de 7 cuadras, que se transforma la avenida principal en un corzódromo, ustedes van a poder ver las carrozas, que son esculturas gigantes en movimiento, que cuentan una historia en una imagen. También pueden ver las atracciones mecánicas, que son autos en serie, que se transforman y hacen acrobacias. También tenemos comparsas con más de 200 integrantes. Y bueno, tenemos un parque gigante con 116 hectáreas, que tienen canchas de golf, de fútbol, piletas olímpicas, para hacer tenis, para hacer natación, para hacer básquet, entre otras actividades, y bosques, para hacer cabalgatas. Más de 90 años de carnaval, donde se ha transmitido de generación en generación la cultura carnavalesca, en cada actividad, en cada categoría, y hoy está llegando a su mayor expresión. Y esperemos, en la Escuela Municipal de Carnaval, y en el Museo de Carnaval que vamos a implementar a la noche que viene, que esto sea mejor aún, y que nuestros artistas puedan trabajar todo el año en todo el país. Así que bueno, los invitamos a Lincoln, a que vengan, si no pueden, este año el próximo será mucho mejor, y bueno, que la pasen muy bien. Es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad pequeña, con 30.000 habitantes, pero que convoca por noche a más de 30.000, 40.000, a veces 50.000 personas, que se suman a nuestra fiesta. Es un ambiente familiar, tranquilo, y para todos nos gusta. Gracias por ver el video. Carmen Villoria, aunque soy de Salamanca, España, llevo muchos años viviendo aquí, en Liverpool, el ambiente que hay en Liverpool es increíble. Da igual si venimos en invierno, en verano, en primavera, siempre hay el mismo ambiente, y es el ambiente de la música, es el ambiente de los Beatles. Los Beatles tocaron la caverna casi 300 veces, ¿eh? La caverna se abre en 1957, aunque al principio se abre como un club de música, de jazz. Es a principios de los años 60, cuando empiezan a entrar las bandas de rock, y los Beatles se empiezan a tocar, desde 1961 hasta 1963, casi 300 veces. Este es el club de la caverna, el club más famoso del mundo, donde, bueno, pues es un lugar icónico, un lugar mítico para todos los fans de Beatles. Y esto es Liverpool. Liverpool es esto. Liverpool es esta calle, Madison Street, llena de un ambiente musical increíble, llena de restaurantes también. En sus orígenes, porque está muy cerquita del puerto, era un lugar donde se almacenaba la fruta, que venía del puerto, entonces era, pues, una calle que no tenía más que edificios construidos de ladrillo para almacenar esa fruta, pero a alguien se le ocurrió, en 1957, abrir un club de jazz en uno de esos sótanos. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la Beatlemania a partir de 1961, cuando empiezan los Beatles a tocar. Y a partir de entonces, se ha convertido esto en una referencia mundial de la música. Bueno, la ciudad tiene mucha historia, porque tuvo uno de los puertos más importantes de Europa. Por aquí llegaba toda la mercancía en el siglo XIX, aparte de aquí salían los cruceros más lujosos del mundo. Una ciudad que prosperó mucho, sobre todo en el siglo XIX, gracias al puerto. Y gracias al puerto también tiene mucha relación con la música, porque al puerto llegaba música procedente de Estados Unidos. Entonces, los muchachos, los jóvenes adolescentes, en los años 60 se agolpaban en los muelles, en el puerto de Liverpool, para ver qué traían los marineros, qué novedades traían, el dinamismo que hay en Liverpool, tres universidades, la cantidad de estudiantes que hay, gente joven. Así que no hace falta invitar a nadie, así que la ciudad ya por sí invita a la gente a venir aquí. ¡Suscríbete al canal! Soy Jackie Logan, vicepresidente de Logan Travel. Es una empresa que este año va a cumplir 28 años. Una empresa familiar, que estamos en Buenos Aires, y tenemos distintas ciudades en la Argentina, y vendemos el mundo entero. ¿Por qué hacemos esto? Porque es algo diferente, y siempre tratamos de innovar con nuevos circuitos a través del mundo. Y hoy estamos en un día fantástico, como verán, en la ciudad de Oxford, en Trinity College, y estamos viendo las distintas universidades de la ciudad. Este es un circuito regular que comienza ahora en el 2018 con la empresa Atlas, empresa que viene haciendo grupales, pero esta vez regulares, es decir que desde un pasajero va a poder viajar por una semana o por dos semanas a través de la bella Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, y la hemos elegido por sus muy buenos servicios, por la calidad de sus hoteles, porque estamos muy cerca de los centros turísticos que todos queremos ver, así que hemos venido a comprobar los servicios que son fantásticos, y totalmente diferente, y hay que hacerlo así, en circuitos, acompañados, con guía, con auto, es un poco complicado, manejan a la izquierda, entonces se dificulta, por eso que considero que hacer este tipo de circuitos son ideales, sobre todo para el que ya estuvo en Europa una vez. Bueno, los invito a que visiten nuestra web, que es www.logantravel.com, allí van a ver muchas de estas salidas que hemos mencionado ahora, a través de Gran Bretaña, y además tenemos salidas grupales con estos itinerarios, para que, por supuesto, a través de su agencia favorita, que también la pueden consultar dentro de nuestra página web, si es que no tienen una, para decidir el viaje próximamente. Para vos que ya conoces la Europa clásica, y que te quedaste con ganas de disfrutar y conocer algo más del viejo continente, tenemos una propuesta muy especial. El próximo 4 de agosto salimos en la gran Europa del Este. Un programa muy especial para que puedas disfrutar de todo aquello importante detrás de la antigua cortina de hierro que se decía. Visitando las grandes capitales como Berlín, Praga, inicio y final de nuestro circuito, y ciudades muy importantes como Varsovia, Cracovia, conociendo la Polonia encantadora, como Budapest, que también es una ciudad impresionantemente linda, que la vas a disfrutar a pleno, Viena, la capital de Austria, y finalizando en Praga, como decíamos. Más noches en cada una de las ciudades para que puedas disfrutarlas a pleno. Un programa único y exclusivo de Stephanie's Travel, que tiene cuatro noches en Berlín, por ejemplo, y cuatro noches en Praga al final, para disfrutar de estas dos maravillosas ciudades muy importantes. Tres noches en Budapest, en todos los casos, hoteles céntricos muy bien ubicados. En el caso de Berlín, sobre la Alexanderplatz. En el caso de Praga, a 200 metros de la Wenceslau Square, la Plaza Wenceslau. En el caso de Budapest, un hotel sobre la peatonal, a 150 metros del Danubio, y apenas 500 metros del Puente de las Cadenas. Una muy buena alternativa, a un precio muy especial, teniendo en cuenta todos los servicios que tiene incluidos, que la tenemos preparada para vos, para salir el próximo 4 de agosto. La gran Europa del Este, que como siempre la encontrás en tu agencia de viajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. Final de nuestro programa de hoy. Si te gustó lo que viste, podés seguirnos en nuestras redes sociales, donde te vamos a ir posteando todas las notas que viste a lo largo de este programa. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.